¡Suscríbete al canal! 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 escenas de animación a ver ya está, ya está, que me había quedado digo yo, ¿y ahora qué tengo que hacer? dale al juego vale tenemos el ambiente de la realidad es más indulgente, una fuerza misteriosa retrasa el reloj, permitiéndote otro intento solo pierdes lo que le hagas hasta un fallido de incursión, difícil cuando eres derrotado en la batalla, pierdes todos los que llevas, cualquiera que se enfrenta a las cubiertas del barco con ustedes te ha perdido, pero puede que las encuentre de nuevo, sin piedad, sin remordimiento si te caes, aunque sea una vez lo pierdes todo, y debes empezar de nuevo bueno, voy a empezar en un normalico a ver selecciona tu superviviente tenemos aquí Atano Genichi escapó de la vida del jacuzzi cuando se murió de América hace varios años, pensé que el crucero lo adelaría bien, gran error Venus Baw arrastrada por un crucero por sus padres en su intento de... lleva una... lleva una Nintendo Switch eh... miraje se cago en dos yo creo que me voy a... vida yo creo que me voy a coger el... el este mente aguda, venga ahí está lobby 1 presiona cualquier tecla, ya estoy presionando nuevo objetivo grosero despertar al despertar en pánico tu crucería se depoderá inmediatamente a ti ¿dónde estás? al buscar una ruta de escape veas a un hombre delgado con una gorra roja la única salida sea a través de él pues salimos puedes moverte desde el superviviente tocando botón izquierdo ratón una especie de... un espacio disponible también puede... puedes entrar con el Omniflaco de tus otros objetos botón izquierdo ratón si deseas inspeccionar usa simplemente el botón derecho ratón vale confirmar o sea, ya podemos... podemos mirar donde nosotros queramos ¿vale? es tipo como... los combates se vuelven más... eh... tipo táctico y la exploración aunque es por cuadrículas te puedes mover como tú quieras mi nombre es Jim ¿qué está pasando? ha dicho zombies pero no está en ningún juego de seguro nos... de seguro nos... zombies zombies pero algo así lo que sé es que los pasajeros empezaron a ir a malos atacando a los otros los gritos se ha quemado imagino que también se han muerto algunos más el puente tal vez alguien ahí afuera puede ayudarnos es para comor algunas vacaciones nuevo objetivo es mejor estar inconsciente Jet parece tener un tornillo suelto será mejor que mires por ti mismo toma el ascensor hasta la cubierta vale eh... aquí podemos cambiar con las teclas podemos cambiar el... la... la cámara así ya digo yo y como rotamos vale vamos a la planta a la planta uno cubierta uno tití urgando las cosas parecen sombrías aquí tal vez Jet no es un lunático toma el concarme mientras buscas algo útil vale inventario inventario a ver que no tomar todo vea las bandas vale las bandas son un buen comienzo sigue buscando la cubierta hola es una especie de mutante zombie eh... mado táctico y de combate la lucha contra los enemigos se basa en turnos al comienzo no es se vuelve en plan combate táctico a ver mañana tengo mañana te publicito mañana ya os adelanto que mañana va a tener tendremos como recomendación Gears Tactics ese está muy guapo a ver vamos allá podemos coger esta armia disparar y le damos los siguientes puntos de acción vale y como se pasa el siguiente turno me lee 100% no puedo hacer eso aquí examinar la casa vale acción ponemos esto libera tu alma aquí no me explica el ventaja vale vale vamos hasta aquí es un juego donde la donde vas a investigando está a ver a mi me pareció ese momento entretenido y ahora que lo podemos tener aquí sobre todo la versión de nintendo switch yo estoy jugando al pc ahora mismo pero la versión de nintendo switch está muy muy bien para pasar un ratito vamos así partidas rápidas troll acción jugador vamos allá nos vemos ahora aquí suerte tengo a pegarle vale 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 a ver aquí que hay pistola de bolsillo me interesa bien tengo algo de comida ahora para confirmar esto rudas sobras aquí si hay un battle lo que pasa es que tendríamos que bueno puedo golpearle vale eh tatatatatatata y ahora podemos probar la pistola a ver 34 no está nada mal este mundo no tendrá más de ti vale cogemos todo dentro del battle botea rota tomar todo creo que la botea rota se puede usar como como arma eh en plan en cuchillo al menos se pueden encontrar artículos útiles en el puente no deje ninguno en el armario sin revisar vale el puente vale perfecto auxilio y la red está rota por supuesto la silla tendrá tendría que ser venga vamos a eso que quieres hacer eso en el cuerno si hola no se han tratado con ningún sobreviviente hoy los sobrevivientes tendrán hambre después de cada día pero usted puede alimentarlos con comida que encuentre en la puerta si sus sobrevivientes se prevalecen hambrientos serán más lentos y puede perder la salud vale bueno de momento tengo ya está no tengo vamos a alimentarlo necesitaba eso venga día 2 cubierta 1 ¿quién me ha llevado a la cama? a ver ¿dónde estás? a ver a ver estás despierto aunque estabas mejor inconsciente de acuerdo ¿te acuerdas? recuerdas haber tocado la bocina ahora decimos si he estado en este por un tiempo la única diferencia es que esta vez recuerdo haber ido ahí en primer lugar es como si fuera una especie de bucle esto es un progreso otra vez ¿cómo se está mejorando con nosotros? este juego es averiguando todo el misterio que esto conlleva y todo y es lo que pica luego el juego a ver que está pasando ya te se va a seguir pero tienes razón tienes que estar mejor para que lo que sea que estas cosas pueden hacer mientras recoges tus pensamientos usa las obras para construir una estación de artesanía vale vamos a construir una estación de artesanía objetivo completo vale vale a ver que podemos hacer aquí se actualiza la actuación vale habla con Jet vamos a ver como a ver ¿qué pasa con los pasajeros y la tripulación? me encanta ahí con la marquita bueno los gráficos a ver son lo que son pero no me digas a nada este estilo gráfico vamos a la cubierta 2 ahora creo que vale vale a la cubierta 2 construye la carga construye la carga de sobreviviente antes de cada mazo decía que arma consume equipos y vea como usted vamos allá vamos a llevar esta armas vale está bien me voy a llevar así no este lo voy a dejar aquí las vendas están bien la pistola está bien vale y nos vamos nuevo objetivo la fuerza del número debe haber otros subientes de abordo es hora de encontrarnos vale vamos a ver que nos levantamos aquí modo táctico me gusta más en modo normal a ver aquí queda comidita toma mira comida tomar página aquí hay dos zombies vamos a dar a este tiene su habilidad activa y otra pasividad tus eventos pueden llevarte a descubrir otras que vale vale acción enemiga vale bueno vamos a creo que le podemos dar otra vez hasta dos no tendrá más de ti me encanta este mundo no tendrá más de ti trae el enfurecido hola a ver pistola desde aquí llega vale y ahora cojo esto que se me ha olvidado cogerlo no vamos a con esto inventario completo vale vale cruzamos trapeador no sé porque estoy que es lo que tienes tienes un inventario limitado si se pierde haga que ir en el micrófono me va para destruir vale pero no me he perdido hay dos hay 200 puntos de acción vale el otro me ha escuchado a ver si puedo matarlo antes de que llegue vale acción enemiga ahí viene vale le meteré con la barrita esta me queda un disparo otra no yo creo que con un puñetazo podría vale la puerta esta cerrada vamos a poner aquí tiene que curarme a ver mira yo le voy a darle ahí los tres rotos no pueden ser usados en acción pero usted puede encontrar ayuda en el hoy para repararlos vale vale vamos a usar ahora ahí está pues nada seguimos sin sin encontrar vamos a ir aquí vamos a ir aquí vamos a ir aquí ya me ha visto a ver donde va el enemigo le puedo dar de lado vamos a probar oh crítico no tiene suficiente le doy como el puño acción del jugador venga va si le pego un tanto con esto ya no son motivo de preocupación y aquí había vamos a coger esto tomar todo y aquí vale le tiene una bolivar que ven por acuchillar armas pero sufre una prisión con armas de largo alcance vale y esta era si hay espacio detrás de un objetivo que le echa a través de un enemigo tenemos dos a ver no le doy pero este es el el casino a ver espérate esto no ha llegado bien 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 aguanta no ha muerto no ha muerto ya tengo que son como una especie de zombies mutantes bien esencia de terror esencia de terror que es esencia de terror vale me cura a ver vamos por aquí tiene que haber algún sitio donde ah mira 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 tenemos aquí un superviviente bueno no espero que no sea enemigo no tienes pues lo doy con esto cuatro eh no te vayas no te vayas que te voy a salvar vale y vamos a usar las vendas estas un hombre surge a los profundos recovecos de tu mente Bill te hace un gesto de silencio las bestias desechando cerca las astutas ofrecen a aparecer de mis mentes y se mide hacia otro lado pero a ver si hay una buena buena por cierto soy Bill Bill Barnesto si te acabo de decir que te sea Bill eh yo sé tu nombre te unirás en nuestro santuario mmm es perfecto si no de esto puedo aceptarlo vale así va a ver que está pasando vale matar a tres criaturas vale 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 el superviviente ataca bien 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 y a este le prende el zamumbazo aquí toma crítico y rematamos con puñetazo venga vale 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 ahora tienes 23 puntos de acción ay me da a mi bueno da igual mejor no te comentas estos dos cercanos de nada te preguntas si está bien si está bien está bien peleas bien tenemos un espacio seguro vas subiendo vas mejorando tu tu afinidad tu amistad con los supervivientes ya sé y tendrás ventajas vuelve vuelve mañana y podemos si no todo va bien me encontrarás en la vuelta 3 vale toca la bocina para continuar con la segunda acción haré una reputación positiva con los supervivientes ayudándose entre todos con ellos para que podáis unirse a ti y en el vestuario si le gustas vale vamos a coger todo esto y nos vamos a ir a tocar para completar el ciclo a ver floor plan cuarto de baño pasillo largo salón pasillo de comedor ascensor tenemos que ir a ascensor y supongo que bajar hasta supongo que sí habrá que bajar a ver a la planta 1 digo yo para tocar la bocina llenemos ascensor de vuelta mira cuarto de baño ah vale tengo que ir hasta el cuarto de baño que ahora supongo que estará abierto y aquí estará la digo yo no sé por qué no ya llaman ascensor de vuelta pero no llega el ascensor a ver va a tocar la bocina donde es ahora supuestamente estará abierta ahora está abierta esta puerta antes no estaba ah vale y tocamos la bocina espera que hay que ir a una cosa vamos aquí primero se acabo que salva vidas toma vale eso viene bien y venga siguiente ciclo ¿te das suerte que quieres hacer sonar el cuerno? sí el cuerno no la bocina y a dormir y un poquito de hambre que coma ahí está bueno pues nada chicos este juego pues es para jugar sobre la tranquilidad es avanzando averiguando qué es lo que está ocurriendo en el barco el misterio del barco vale y y nada pues ya os digo que a mí me gusta yo soy un amante de los videojuegos no soy de una consola en concreto aunque mi mi predilección es Nintendo tengo juego en Xbox One Gebo Gebo juego Playstation 4 juego en Stadia juego en PC y aunque mi predilección es Nintendo no me gustan los videojuegos en sí y me gustan enseñar pequeñas joyas o juegos que podrían estar bien que para que podáis para que no os las perdáis porque de otra forma mucha gente nos sacas de de lo de lo habitual y o de lo de lo lo típico ay no no es que ni siquiera ni quieren mirarlo ni quieren mirarlo pues yo os digo que os estáis perdiendo muchas muchas pequeñas joyas pues nada chicos espero que os haya gustado gracias por por estar aquí y si podéis apoyar el video y si no pues no pasa nada que le vamos a hacer nosotros seguiremos dándolo todo adiós ay que estoy con claro es que tengo aquí dos ratones tengo dos ratones adiós chicas y si no lo